Hola. ¿Cuáles son los puntos más críticos que ha podido determinar en el marco de las fiscalizaciones estos últimos días? Muy buenos días. Quisiera partir dando buenas noticias para la región. En el día de hoy se reportan 103 casos nuevos. Y eso tiene un impacto muy importante porque a lo largo que ha avanzado esta semana han ido bajando los casos nuevos. Y quisiera dar el ejemplo de Valparaíso y Viña del Mar porque también están avanzando estas comunas. En el caso de Valparaíso se va acercando los 400 casos activos y Viña del Mar ya está por debajo de los 400 casos activos. De hecho se están acercando los 350 casos activos. Y todos estos resultados que vemos hoy día de este avance que tenemos al control de la pandemia en estas comunas son grandes esfuerzos de miles de personas que lo están haciendo. Por un lado el trabajo que están realizando los equipos de salud junto con las policías y las fuerzas armadas y también el trabajo que están haciendo las personas que están siendo responsables y están siguiendo las medidas de autocuidado. Tenemos este completo plan de fiscalización justamente para eso. Para que sigamos con las buenas cifras. No queremos retroceder. Es por eso que hacemos un llamado a la conciencia de las personas. Y sobre todo a las personas que pretendan venir a su segunda vivienda porque la van a pasar mal. Las vamos a controlar, las vamos a fiscalizar y se van a exponer a sanciones que van de la 0,1 hasta la 1.000 UTM. Es decir, hasta los 50 millones de pesos. Y no sacan nada con arrancarse porque los vamos a encontrar y los vamos a sancionar igualmente. Es así que hemos estado fiscalizando todos estos días. Dentro de las comunas donde hemos encontrado más infractores principalmente han sido las comunas del litoral norte, tanto la comuna de Papudo como la comuna de Puchuncabí. ¿Selemi no puede actualizar la cifra de sumarios sanitarios que se han cruzado por concepto de personas que se trasladan a su segunda vivienda? Ayer iban 600, 600 dosis. ¿Hay nuevas...? ¿Vehículos devueltos a la capital? Bueno, es importante ver las fechas de corte ya. El intendente se refirió a los datos del miércoles hasta ahora. Pero sí, consideramos ya una semana y media de trabajo. Estamos cerca de los 700 sumarios sanitarios solo por concepto de segunda vivienda que son tanto los sumarios que se ejercen directamente a las viviendas como también los controles que hacemos en la calle, como en los centros comerciales, etc. ¿Selemi no le preocupa que a pesar de las intensificaciones, las fiscalizaciones que se han realizado, tanto en las comunas que están en cuarentena como en las que no lo están, como es el caso de Quilpuevi y Alemana, aún así hay mucha aglomeración de personas. Hace algunos minutos vimos en el sector de calle Uruguay mucho comercio ambulante, aglomeración de las personas, no tan solo en sucursales bancarias, sino también en carnicerías, en el comercio en general. ¿De qué manera se puede combatir esto, teniendo en cuenta que ya se ha intensificado la fiscalización? Bueno, efectivamente, previo a las fiestas patrias, sobre todo esta semana, claramente estamos viendo un aumento de las personas porque se están preparando para pasar este fin de semana donde están haciendo las compras de los insumos básicos, como por ejemplo los alimentos, para poder pasar estas fiestas patrias en familia. Porque el objetivo de la campaña que hemos presentado como gobierno es que las personas se fondeen en su casa y no salgan. Sobre todo las comunas en cuarentena como El Paraíso, Niallmar, La Cruz, La Calera y Quillota, que las personas no pueden salir, tienen que llevarse en su casa. Y eso es lo que hemos visto estos días. Efectivamente, por eso hoy día estamos también en una de las ferias libres más importantes de la región, que es la Feria Avenida Argentina. Y podemos observar que una de estas principales ferias relativamente está ordenado, pero claramente estamos observando una mayor afluencia de personas que los otros días. Es por eso que, al igual que la semana pasada, estamos haciendo distintos operativos con el objetivo de poder controlar las aglomeraciones, chequeando también que los locales comerciales cumplan con los protocolos, que tengan una fila bien ordenada, que las personas que ingresen a estos locales comerciales sea el máximo respecto a la cantidad que establece el aforo según la normativa vigente. Muchas gracias, Hans, por tu pregunta. Bueno, en relación a eso, nosotros cuando controlamos segunda vivienda, que lo podemos controlar en la calle, en un centro comercial o directamente a la vivienda, la persona debe acreditar cuál es su primera residencia. Pero nosotros, a través del sistema que contamos con Carabineros, a través de la SINCAR, podemos identificar cuál es su primera residencia. Si su primera residencia es distinta a la comuna donde está en el momento de la fiscalización, debe acreditar, porque está en esa comuna, primero, y segundo, debe acreditar dónde él vive realmente. Si la persona no lo puede acreditar por ningún medio, se establece el sumario sanitario y también esa persona se puede llevar detenida donde se va a exponer a altas sanciones. Si lo puede acreditar, por ejemplo, que a través de un certificado, por ejemplo, de la Junta de Vecinos, de dónde reside, efectivamente esa documentación le sirve para validar que es su primera residencia. Pero si no presenta la documentación, lamentablemente lo tenemos que controlar, se va a detener y se va a iniciar el sumario sanitario respectivo y también la va a pasar muy mal. Pero las SINCAR no están en todos los puntos de control. ¿Cuál es el criterio para distribuirlo? Si no está la SINCAR, nosotros nos contactamos con la SENCO y efectivamente la SENCO hace el chequeo rápidamente en el sistema y también es la otra alternativa que tenemos para poder identificar la primera residencia. Lo último, señor Mio, para hacer es bien breve. ¿Cómo va a ser el protocolo de fiscalización de las viviendas respecto a la cantidad de personas que pueden estar el día de las fiestas patrias? ¿Cómo van a operar los fiscalizadores del Ministerio de Salud? Agradezco a Radio Biodío por la pregunta muy buena. Respecto a eso, efectivamente, es imposible que fiscalicemos todas las viviendas de la región. Son dos millones de personas. Es bastante complejo poder fiscalizarlas todas. Sin duda, lo que nosotros vamos a centrarnos es especialmente en los puntos críticos y vamos a tener dispositivos móviles en conjunto con las policías que nos permitan ir rápidamente donde hay eventos clandestinos, donde nos hagan las denuncias para poder proceder y efectivamente hacer el control de estas situaciones para poder evitar que se formen aglomeraciones grandes que el día de mañana podamos lamentar y poder establecer las sanciones que correspondan. ¿Tiene efectivamente la facultad que se les hace para poder ingresar a una vivienda? Ante una falta. Por ejemplo, si encontramos la flagrancia, o sea, que nos encontramos con una fiesta clandestina, nosotros, a través del apoyo de las fuerzas públicas, como a través de carabineros, podemos entrar para poder establecer el sumario respectivo, las detenciones que correspondan y las sanciones que correspondan. Si la persona se niega por algún motivo, nosotros también como autoridad sanitaria y en contexto tanto de lo que establece el decreto de la libertad sanitaria y también lo que establece el Código Sanitario, nosotros, a través de una resolución de allanamiento, podemos invitar al lugar.